hola qué tal a todos el día de hoy vamos a configurar un entorno de desarrollo java utilizando ubuntu lts que al día de la grabación es ubuntu focal fossa este entorno de desarrollo java que va a estar basado en java 17 tiene una particularidad que va a tener soporte para java fx que es un framework para programación de interfaces gráficas en java si no están mucho dentro del entorno de java probablemente han escuchado que java fx está como deprecated otros escuchan que es vigente pero la situación está más o menos así cuando ahora con lanzó java 11 decidió que el proyecto java fx iba a ser un proyecto estrictamente comunitario lo que implica que sigue bajo desarrollo pero ya no se incluye por defecto en las distribuciones de las máquinas virtuales de java de hecho cuando bajan una máquina virtual de oracle java ya no trae java fx las opciones que existen son dos la primera es que nosotros bajemos una máquina virtual de java que sí incluya java fx en las cuales resaltan liberica jdk y solo de azul systems o que dentro de nuestra aplicación incluyamos también java fx hoy voy a tomar el primer camino porque es un entorno que me va a permitir ejecutar sin problemas aplicaciones con java fx como la instalamos tenemos básicamente dos caminos para instalar la ibérica jdk podríamos venir y a mano bajar el paquete por ejemplo con java 17 elegimos linux y específicamente queremos una distribución full que traiga todo incluido java fx o el camino que yo les voy a mostrar el día de hoy donde agregamos el repositorio de beltsoft este tiene la ventaja que podríamos utilizarlo para actualizar nuestras versiones de java directamente desde aptitud o desde desde la terminal como lo vamos a hacer necesitamos básicamente copiar y pegar dos comandos para agregar el repositorio de beltsoft a nuestro sistema en una terminal y luego procedemos a instalar llave entonces vamos a abrir una terminal hacemos un poco de zoom para que se vea bien en la grabación y luego la primera línea en la cual voy a agregar la llave gpg que me permita acceder al repositorio hecho esto entonces procedo a instalar el repositorio de ibérica jdk y hacemos un sudo apt-get-update con esto entonces sincronizamos los orígenes de software y procedo a instalar la versión ahora bien aunque la demostración que van a encontrar en la página de beltsoft se enfoca en java 11 si tenemos la opción de instalar cualquier combinación entonces de hecho podríamos utilizar apt-cache search java y tendríamos todas las opciones por ejemplo filtremos para obtener únicamente las de beltsoft aunque tengo problemas con el teclado entonces vamos a buscar específicamente apt-cache search beltsoft java 17 y vemos que hay varias versiones la versión full la versión light la versión ronte y cuáles son las diferencias la versión ronte no trae compilador esta no nos sirve para programar esta es la versión de facto que está alineada con open jdk tenemos una versión que trae que le quitaron módulos para ser más ligera esto sobre todo se utiliza con alpine linux y la que vamos a utilizar el día de hoy que es la versión que incluye java fx entonces procedemos a instalar con apt-get install ve el lleva 17 full falta el sudo y esto va a llevar algunos segundos en descargar entonces los veo en unos instantes y parece que la descarga ya finalizó entonces vamos a una prueba simple java menos versión y ya tenemos java 17 con la compilación de beltsoft denominada libérica ahora bien algo que yo siempre instalo en mis computadoras con las que voy a utilizar java es maven entonces podemos hacer apt-get install maven y esto lo que va a instalar dentro de nuestro sistema son todas las dependencias que se consideran necesarias para que tengamos maven como gestor de proyectos esto es estrictamente personal pero se los recomiendo bastante porque muchos tutoriales hoy en día se basan en maven entonces misma historia esto va a llevar algunos segundos instalando los veo en un momento me parece que la instalación ha finalizado entonces podemos hacer en menos versión y vemos que tenemos apache maven 363 que es el que viene por defecto en ubuntu focal con la versión de java 17-0 con la instalación de beltsoft pareciera estar todo bien una vez tenemos la configuración procedemos a instalar netmix para los que no lo saben netmix ahora es un proyecto bajo la fundación apache entonces tiene una comunidad de desarrolladores a su alrededor ya no es un proyecto estrictamente de oracle aunque ahora consigue digámoslo así aportando desarrolladores hacia el proyecto pero ya está dentro de un ecosistema neutral y desde hace bastante tiempo pues han creado y liberado instaladores la calidad ha ido mejorando bastante entonces podemos descargar netmix directamente desde netmix.apache.org en esta ocasión voy a bajar la versión .sh que es la adecuada para linux entonces misma historia esperamos unos momentos en lo que descarga ok una vez finalizada la descarga de netmix vamos a observar el archivo el archivo si ustedes hacen doble clic van a ver que no se ejecuta porque nosotros tenemos que ejecutarlo directamente desde la terminal de hecho les va a abrir un editor de texto que no hace nada ahora bien como ejecutamos el archivo yo continuo con mi terminal y entro a el directorio de descargas que si están en español diría descargas pero en inglés dice downloads y vemos que aquí tiene apache netmix con extensión puntos sh entonces sólo le cambio los permisos para que sea ejecutable y si mi instalación de java es correcta en este momento se lanza el instalador de netmix existen otras formas para instalarlo podría sólo descomprimir un zip creo que también existe en snap también está en flat pack pero a mí en lo personal sobre todo para trabajar desarrollo me gusta más la instalación por defecto entonces aquí podríamos personalizarlo podríamos quitar módulos de php html5 voy a dejar la instalación por defecto sinceramente no es muy difícil instalar netmix lo difícil es cambiarle permisos y lo que sí es importante es que seleccionemos la jdk correcta si tuviéramos más de una jdk en este caso voy a seleccionar la jdk de belsoft que es la que acabamos de instalar procedo a instalar y esperamos a que todos los módulos de netmix estén instalados correctamente la instalación ha finalizado entonces si todo está bien deberíamos de ver un icono en netmix y si vamos a actividades pach netmix ok antes de lanzarlo para probar la funcionalidad de java effects también necesitamos sim builder sim builder originalmente también era una herramienta que se utilizaba para diseñar interfaces gráficas con java effects originalmente la programaba oracle pero con la liberación de java effects en java 11 ahora la le da mantenimiento entre otras una empresa llamada gluon que está localizada en europa hay dos versiones de sim builder una enfocada en usuarios que todavía estén en java 8 pero otra enfocada en usuarios que estén en java 11 en adelante entonces basta con que bajemos el archivo de ellos no tienen repositorio y este archivo de nos va a servir para instalar si un sim builder en nuestro sistema y poder configurarlo para netmix de nuevo va a llevar algunos segundos y mientras esto descarga vamos a proceder a arrancar netmix aún no se ha actualizado entonces vamos con netmix noten que se lanza por primera vez netmix la primera vez se conecta a internet verifica módulos y que todo esté correctamente ahora bien para probar si netmix fue instalado correctamente vamos a crear un proyecto de java fx por defecto vamos a utilizar primero una aplicación basada en java fx xml que son los archivos que definen la interfaz gráfica para java fx como no tenemos los módulos me dice que debo de implementar descargar perdón java fx para linux y el compilador nb ya base entonces le pido a netmix que los descargue y los active acepto la licencia y mientras esto descarga vemos cómo va sin builder ya está listo entonces como este sí es un archivo de lo pueden dar doble clic si quieren o lo pueden instalar desde la terminal que es lo que yo haría pero éste va a ser una aplicación cuyo único objetivo es tener un diseñador gráfico para java fx ok mientras esto finaliza me va a pedir reiniciar mi ida entonces si el doble clic no funciona aquí está software install pues la primera vez que se hacen estas cosas tarda de hecho yo me puedo esperar un rato pero está intentando analizar todos los paquetes que tengo en mi sistema ya me dice sin builder es éste y por favor instalarlo en el sistema ok y quiero compartir datos con el vince yo sí porque quiero que el proyecto mejor bueno mientras sin builder install vamos a crear un nuevo proyecto tenemos un proyecto con maven y vamos a requerer una aplicación basada en fx mls están activando las características y ahora ya puedo crear mi proyecto entonces le vamos a poner demos la fex con mi compañía con no ven creo que es donde yo trabajo y seleccionamos fin la primera vez va a descargar varias dependencias entonces los veo en unos segundos y la primera compilación terminó por defecto el arquetipo va a tener un punto java que es el punto de entrada de mi aplicación y tiene dos controladores que están asignados a las escenas en primario y secundario de momento sólo vemos el xml probemos a ejecutarlo si mi instalación de java con java fx es correcta esto debe de funcionar sin problemas va a descargar más dependencias pero una vez finalizada la compilación debe de salir una ventana ok una vez finalizada la descarga de los componentes vemos que ya tenemos la ventana programada 100% en java fx si quisiéramos cambiar el diseño de los componentes lo tendríamos que hacer en el xml pero podemos ajustar netbeams para que se integre con nuestra instalación de simbuilder entonces como lo hacemos bueno una vez que el paquete de hayas instalado correctamente que yo lo instale con doble clic podríamos verificar que se encuentre en la siguiente ruta y no estoy mal se ubica en pp simbuilder y esta es la ruta que necesitamos de instalación de simbuilder nos dirigimos a netbeams opciones java y java fx y debo de buscar exactamente esa ruta opt simbuilder y damos ok entonces para asegurarnos que esté bien voy a reiniciar netbeams y vemos que ya abre simbuilder ok de hecho no necesité reiniciarlo solo estaba inicializando la ruta ahora cómo va a funcionar en la primera parte del vídeo vimos que si hacía doble clic abría directamente el html ahora si abro doble clic abre directamente el diseñador de simbuilder en el cual podemos alterar los aspectos de mi aplicación por ejemplo vamos a cambiar el título de primary view a hola mundo voy a guardar y si por ejemplo quiero ver todas las opciones de simbuilder aquí puedo cambiar mis widgets pero si mi cambio fue directamente en el xml procedo a correr nuevamente la aplicación y noten que ahora ya aparece hola mundo con lo cual tenemos un entorno de desarrollo integrado que tiene java 17 apache netbeams java fx a través del ibérica y simbuilder para hacer los cambios en la interfaz gráfica entonces es todo por el día de hoy vamos a ver Gracias por ver el video.